Bueno, queridos amigos, no sé si a ustedes les impresionó, a mí me impresionó, en unos términos que no soy capaz de expresar, la visión de los colados al transmilenio. Y ¿Y saben cuánto son y cuánto le vale eso al sistema al mes y al año? Centenares de miles de millones de pesos. Sí, sí. Pues eso, a ver, a ver, a ver, Sergio. Usted decía que van para las cárceles, que deben ir a la cárcel, porque son delincuentes. Y yo digo, pero es que no hay cárceles para tanta gente. No, 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 desde, claro, no la hay, Sergio, porque esto pasa por un problema fundamental, es que la gente no tiene ya noción del bien y del mal. No hace distinción entre lo debido y lo que no es debido. Es que hay unas cosas que deben ser. A esos que se montan en los transmilenios, que son de todas las capas sociales. Esto no es el más pobretón que visiblemente no tiene con qué pagar y que entonces... No, 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 no. Es impresionante ver, por ejemplo, la cantidad de oficinistas que se colan o se cuelan. De muchachos, de muchachos estudiantes, estudiantes de universidad. Se les ve por encima que son estudiantes de universidad. La pareja de jóvenes que con su hijito, hágame el favor, la lección que le están dando a ese niño desde que nace, se meten a la fuerza en Transmilenio. Transmilenio. Pero usted sabe cuál es el principal argumento. Arriesgando sus vidas y la vida del niño. No, y no solamente eso, sino que también recurren a la violencia. La otra vez en una estación de Transmilenio, la de San Victorino, una joven se iba a colar, salió la muchacha de Transmilenio y le dijo, no se cuele, esto es el transporte, aquí toda la gente está pagando. ¿Y sabe qué hizo doctor Fernando? Y compañeros, le pegó a la señora de Transmilenio. Y se metió así y le dio un golpe en la cara terrible. Claro, Tatiana, es que si yo no tengo noción del bien y del mal para entrar a Transmilenio, ¿por qué la tengo que tener para respetar la vida de otro? Porque, a ver, dígame por qué. El problema es un problema integral, es un problema de concepción de la vida. Uno tiene que ir por la vida respetando a los demás, respetando las reglas de juego. Sí, de mar, que lo teníamos callado. Le estamos haciendo bullying. Estamos callando. Están violando el derecho a la libre expresión. Oiga, les preguntaba que sabían ustedes cuál es el principal motivo que argumentan los descarados que se cuelan en el Transmilenio. Sí. ¿Saben ustedes? ¿Lo han escuchado? No, no, no. Que el sistema es un desastre, que eso es una robadera. Sí, un pasaje costoso. ¿Por qué van a pagar el...? ¿Por qué le van a pagar un pasaje? Entonces, como eso es una cosa inmunda, según ellos, entonces por eso mismo se meten al Transmilenio. Por eso les encanta usarlo. Entonces, ahí sí la vuelven inmunda. Sí, no lo entienden, no lo entienden, pero vea. Claro, y entonces por eso son los apretujamientos, por eso, y por eso dentro de Transmilenio le hacen lo que le hacen a las mujeres y le roban a la gente. Porque, claro, si todo vale a partir de que uno se pueda meter al sistema sin pagar y violentando las puertas, pues todo vale dentro de Transmilenio. Y así la vida social es imposible de mar. Es que el derecho no es un lujo. El derecho no está edificado ni está levantado para que se luzcan unos magistrados dictando unas sentencias. No, el derecho está hecho para hacer posible la vida en convivencia a la luz de unos valores. ¿Valores que se han perdido y que se perdieron? Es que yo concuerdo con usted, doctor Londoño. El concepto del mal, de qué está bien y qué está mal, se perdió. Mire, por ejemplo, el tema de los vendedores ambulantes. Está prohibido que haya ventas ambulantes y la gente, en vez de hacer una sanción social de impedir que estas personas sigan haciendo ventas en Transmilenio, todo el mundo les compra, todo el mundo les da plata y todo el mundo alimenta. Pero sí hay que decirlo, el sistema tiene un hueco en seguridad que debiera proveer el mismo sistema y no la autoridad local, quiero decirlo. A ver, Demar, esa es otra discusión. Sí, mandan policías que ni siquiera tienen un bolillo ni nada. No, no, son bachilleres. No, son bachilleres y uno los ve chateando por el teléfono. Y los irrespetan y los golpean. También. Mire, pero también es que nos cuenta aquí un oyente que en la estación de la calle 100 vio como alguien se coló, fue y le dijo a un policía y la respuesta del policía fue, pues, vaya y sáquelo. Ah. Ah, bueno. No, pero pues a Cindy la robaron, a Cindy la robaron en el Transmilenio y le dijeron para que haga papaya y que esto es Colombia. Bueno, pero insisto, ¿acaso el sistema no debiera tener su propio cuerpo de seguridad? Me está desviando la discusión. Lo que usted está diciendo es muy puesto en razón y es muy legítimo. ¿Cuáles deben ser? Los sistemas coercitivos para que en casos excepcionales, cuando alguien resuelva violar la ley, haya un sistema de fuerza suficiente para que cumpla la ley coercitivamente. Esa es la coercibilidad del derecho, pero ese es otro asunto. Lo que yo estoy diciendo es que no puede ser que todo el mundo haga en Colombia lo que le da la gana. Porque los resultados son los que estamos viviendo. Si cada uno hace lo que le da la gana. No me da la gana quitarle un celular a una persona que la lleva para que da papaya. Me da la gana y entonces me da la gana hacer lo que quiera. Me da la gana poner una instalación de luz directamente a mi negocio sin pagar la electricidad. Porque me da la gana es el que me da la gana es la ausencia total de valores en una sociedad que los perdió y porque los perdió por dos crisis. La crisis de la familia, que es una crisis dramática y la crisis de la educación. Aquí probablemente estemos enseñando cómo programar computadores, pero no le estamos enseñando a la gente que hay que respetar el derecho de propiedad, que hay que respetar la integridad, que hay que respetar a la otra persona, al otro ser humano, lo que nos enseñaban desde niños. A la mujer ni con el pétalo de una rosa. Es que a uno no se le ocurre maltratar a una mujer porque se lo enseñaron desde niño, desde la cuna, en los colegios. A las mujeres se las respeta porque son lo más sagrado que hay en la creación. Pero si eso no es así, si nadie le enseña, el bárbaro sale y golpea a la mujer, que era lo que pasaba en las sociedades prehistóricas. El derecho no ha sido sino una larga evolución para decantar lo que está bien y diferenciarlo de lo que está mal, de lo debido y de lo indebido. ¿Por qué la gente, usted va a Europa, por qué respetan a un policía que tampoco tiene bolillo, Tatiana? Usted ve a un policía inglés y no tiene bolillo, no tiene bolillo. Es que la autoridad no se impone a la fuerza, la autoridad. Bueno, es algo que tiene que... Es el extrema ratio, es el extrema ratio. En último lugar, si el policía inglés se enoja, impone a la fuerza y por un micrófono que tiene llama ayuda. Claro, es la última medida. A ese que le está desafiando le va muy mal, pero normalmente la gente respeta al policía, respeta a la autoridad, respeta a los demás porque tiene la conciencia de la separación entre lo que se debe y no se debe hacer. Es un mal que cunde, doctor Fernando, porque no solamente son los habitantes, son los ciudadanos colombianos los que tienen mal comportamiento, sino muchas veces, algunos que son muy pocos, que pertenecen a la autoridad, dan mal ejemplo. Y eso da pie a que las personas digan, ¿pero por qué? Por desgracia no tan pocos, por desgracia no tan pocos. Hay unos fenómenos rarísimos. Cuando el presidente del Senado dice la jugadita, a mí me importa un pepino si eso es disciplinario, si es un delito, es que eso no se hace. Es que uno no vive de jugaditas, vive de respetar al otro. Por eso, si estamos en una conversación y alguien está hablando, uno respeta el que hable. Yo le hice broma a la señora ministra, que pues por decir alguna cosa me dijo, es que yo podría decir tal cosa. Me llenó de vergüenza, pero ¿cómo se le ocurre que si la invitamos a que hable, hay algo que no pueda decir? Dice todo lo que quiera decir, porque es un principio elemental de urbanidad, de buenas maneras, un convencionalismo social que termina expresándose en reglas mucho más importantes. Uno no puede robar lo ajeno, no lo puede hacer, no puede maltratar a otra persona. Eso no se hace, ni grande, ni chiquita, ni mujer. Ahí estábamos viendo ayer o antier que un monstruo violó a su hijita de dos años. Bueno, uno dice eso, a ver, a ver, ¿a quién le cabe eso en la cabeza? Cabe en la cabeza de una sociedad que se quedó sin normas, sin reglas de conducta. Vaya, pregúntele a ese salvaje. ¿Quién le enseñó a que eso no se hace? Vaya, pregúntele. Hay una cosa por razón natural. El hombre tiene la tendencia al bien. Ese es un problema distinto. Eso hay que cultivarlo. Eso hay que mejorarlo. Ah, eso no pegó en Colombia. El problema es educación, sin lugar a dudas, doctor Fernando. Educación en la casa que no se brinda adecuadamente. Claro, en una ciudad la educación de los niños en casa se ve acorralada por las afugias de papá y mamá buscando dinero para poder sobrevivir. Por el tema de las distancias, el tiempo que duran en el transporte público. Y perdón, poniendo reggaetón a todo volumen. Aparte de eso, les dan... Cuando los valores vienen de las canciones de reggaetón, por ejemplo, y es ese... Ponen al computador y a la tablet a educar al niño y pues imagínese usted que puede salir de ahí. Claro, ¿por qué no se hace eso de poner a todo volumen el aparato? Porque uno no debe mortificar al otro. Porque uno debe considerar a los demás. Entonces uno no puede dar gritos como si estuviera en la mitad de la selva. Uno tiene que moderarse y así la vida es mucho más agradable. A ver, una razón bien elemental. ¿Por qué yo no debo matar? Porque si no existe la regla de que no se debe matar, me matan a mí. ¿No le parece un buen motivo? Claro. Ah, por eso. Uno no debe hacer lo que no quiere que le hagan. Exactamente, la reciprocidad en el comportamiento. Yo tengo que esperar de los demás un comportamiento parecido al que yo tengo frente a los demás. Entonces yo lo respeto, además porque les tengo afecto, porque les tengo amor, porque esos son valores superiores. Pero viniendo a los valores más inmediatos, yo los tengo que respetar para que me respeten a mí. Si se quieren es el utilitarismo de Bentham y de John Stuart Mill. Es útil, útil comportarse de manera que no se transgredan los derechos a los demás. Alguien decía que el derecho llega hasta donde llega el derecho de los demás. Bueno, discutible filosóficamente, pero no hay duda de que es así. Yo no puedo tener un derecho para invadir el derecho de los demás. Además, eso no se los enseñaron a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Dicen, señores, es que el tema de la ejecución de las penas no es de ustedes. Ustedes llegan hasta cierto punto, que es dictar las sentencias. La ejecución de las penas le pertenece a otro poder público. No están de acuerdo. Renuncien a la Corte Suprema de Justicia y hagan política y busquen que los magistrados de la Corte puedan hacer lo que les da la gana. Pero mientras tanto, no se puede. El derecho de los demás, el derecho de los demás hay que respetarlo y si no, la convivencia es imposible. Mire, en cifras, el fenómeno de Colados por cuenta de no respetar el derecho de los demás y la falta de educación de lo que llamó en su momento el alcalde de Bogotá, de Antanas Moco, Cívicas, Cultura Ciudadana, le ha costado por año al sistema Transmilenio 220 mil millones de pesos. ¿Cuánto valen los metros, los vagones que trajeron ahora? ¿Cuánto vale? Averigua esa suma. Pero es que 220 mil millones de pesos es un acto de corrupción de gran magnitud. Claro, Sergio. Porque está entre miles de ciudadanos. Solo con eso podríamos cambiar todo el sistema de buses de Transmilenio. Bueno, 1.6 billones de pesos cuesta la nueva flota de... Lo que quiere decir que en ocho años pagaríamos toda la flota de equipos y la gente no se roba el sistema de Transmilenio. Impresionante, impresionante cifras. Hay cosas que me llaman la atención para cerrar el tema de los colados y de las multas. El distrito arrancó primero con unas multas que eran pedagógicas. Bueno, eso no ha cambiado porque así pongan un muro de tres metros o de cuatro, de cinco, de diez metros, la gente traerá la escalera para ir al trabajo y se subirá por ella para poder colarse en el sistema. Lo cierto es que hay 1.600 procesos ejecutivos en estos momentos para poder sacarle el dinero del bolsillo de los que se colaron en el sistema y creyeron que eso era un chiste. El gran problema es que muchos de ellos son personas que no tienen absolutamente nada, así que el distrito no podrá perseguirle los bienes en ninguna parte. Ahí morirá el proceso, tarde que temprano. Claro, pero volvemos al tema de que cada uno hace lo que le da la gana. La Corte Constitucional es la primera que hace lo que le da la gana. Yo lo desafío a que usted me busque una ley, algo que le dé facultades a la Corte Constitucional para decir si el gobierno, en su tarea sagrada de exigir el cumplimiento del orden público, tenga derecho a impedir la fumigación con glifosato. A ver, dígame. No, no, no. Ah, bueno, eso no existe. Ni siquiera partiendo del derecho básico que indica que el interés general prevalece sobre el particular. ¿Cuántos son los que se están quejando por la fumigación? Póngale números, póngale usted, mil personas. Y además, ¿quiénes son? Los bandidos. Los bandidos. Sí, claramente. ¿Quién más se queja por eso? No se queja nadie más por eso. Pero la Corte Constitucional está de acuerdo con los bandidos. Como la Corte Suprema de Justicia vende las sentencias. Como el Consejo de Estado hace las cosas que está haciendo, digamos, en el caso de Santrich y en tantos otros. Y siga por ahí, como en el Consejo Superior de la Judicatura. Usted tiene dos magistrados a los que se les venció el periodo de ocho años hace tres. Llevan tres años cobrando sueldo indebidamente, indebidamente. Ellos saben que se están robando el erario público, que son un par de ladrones. Y son magistrados del Consejo Superior de la Judicatura. Son los que le imponen disciplina a los jueces. Entonces, Demar, aquí todo el mundo hace lo que le da la gana. El mundo es de los vivos, es lo que dicen por ahí. Claro, el mundo es de los vivos. Y viven de los bobos, dicen. Exactamente. Cuando el mundo es de los vivos, la vida es imposible. Porque cada uno puede ser más vivo que el otro. Y se aprovecha del otro. Y la vida es un zafarrancho. Oiga, para rematar este tema de los colados, dos cosas. Me recuerda a un oyente lo que ocurrió hace un par de días con esa señora que se metió con un pitbull a la estación. Se coló a una estación y el pitbull mordió al policía. No, quiso no. Lo mordió al policía. Le dieron tres días de incapacidad. Y no pasó nada. Pero casos hay muchos. También recordemos el del padre de familia que se coló con su hijo, lo atropelló y murieron. Ese caso también fue terrible. A mí me parece que a Transmilenio le hace falta, como dice el doctor Fernando, corazón. Porque si uno ama eso, lo cuida, le falta cultura y también le falta control. Y bueno, es fea las comparaciones. Pero bueno, en Medellín hay cultura metro. Yo pienso que aquí nos hace falta la cultura. Es que acá no, sí. Ni siquiera tenemos metro. Claro, claro. Porque en Medellín hubo alcaldes que vendieron la cultura metro. Y personas que siguen rezando el rosario. Y que entonces se comportan de acuerdo a eso. Y entonces hay cultura metro en la ciudad. Vaya al metro de Santiago de Chile. Le aseguro que es más limpio que su casa. No, y el de Medellín es divino. Vaya, vea, le pongo, venga, le pongo otro caso. Vaya a Colsubsidio, a la, a la, en general a todas las instalaciones de Colsubsidio. El sitio donde están las atracciones acuáticas. ¿Cómo se llama cerca Girardot o cerca Melgar? Pisilago, Pisilago. Pisilago. Pisilago parece en Suiza. Parece en Suiza. La gente hace la cola. Todo el mundo respeta a los demás. Todo el mundo está alegre y feliz. Pisilago es, parece en el corazón de Suiza. Y no son las mismas personas de allá las que vienen aquí y se cuelan en el Transmilenio. ¿O qué diferencia hay? No, ninguna. ¿Por qué allá? Porque allá hay unas reglas de conducta. Reglas de conducta. No hay que maltratar a nadie y a nadie le rompen la cabeza. No. Uno llega, entra y se da cuenta de que eso es respetando. Entonces va a ser una, señor, tenga la bondad y hace la cola. Y la gente hace la cola y espera y después se tira por el tobogán y grita de alegría y se mete en la piscina y es una delicia y juega bolos y le parece maravilloso sin molestar a los demás. ¿Por qué puede haber Pisilago y por qué no puede haber respeto ni en las cortes, ni en los juzgados, ni en el Congreso de la República? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? No se explica uno. Educación, cultura, no falta el colombiano. Cultura, cultura, mire, en Berlín, por ejemplo, en Berlín, en otro país donde hace lo que nunca debió haber hecho y lo que están acostumbrados a hacer en Colombia. Ah, porque llegan a los Estados Unidos los colombianos y eso es el juicio. Doctor, mire que... El juicio manejando carro a nadie se le ocurre ir por exceso de velocidad ni hacer lo que no debía hacer y menos ir y respetar un policía. Pues en cualquier otro país que no sea Colombia la gente se comporta. Y porque hay autoridad, se ejerce la autoridad y se respeta a la autoridad. Pero el colombiano que llega a los Estados Unidos se comporta bien, por regla generalísima. No, pues es que sí, porque si no lo regaña. Mire que acá Cindy nos está contando que independientemente de toda la situación que está viviendo Venezuela, pero que hasta en Venezuela hay cultura metro, que allá hacen cola, respetan, nadie come. Bueno, o sea... Allá sí tienen que hacer cola por todo. Sí, pero pues... Cuando hay luz para que funcione el metro. Sí, cuando funcione el metro. Perdónenme, dos palabritas sobre distintos temas que vamos a tratar más adelante. Los Estados Unidos y Rusia rompieron su tratado de desarme nuclear. Dios nos tenga de su mano. Sigue el problema con Cristal Ex y Cidco en Venezuela. A Venezuela le están quitando lo último que le queda para sobrevivir. Entonces, permitieron los jueces el embargo de los bienes de Cidco. Jurídicamente eso es intachable. El desastre para Venezuela no tiene límites. Murió otro grande de la radio colombiana. Murieron dos. Gabriel Muñoz López. Es que ustedes no lo recuerden. ¿Murió Gabriel Muñoz López? Sí, sí, sí. Oiga, no lo sabía. Lamentablemente entre los grandes de la radio. Compañero de Carlos Arturo Rueda, el Colorado Rueda. Un hombre maravilloso. Y de Pastor Londoño en las vueltas a Colombia. Era de las voces que se escuchaba en estos momentos en la radio colombiana, ¿no, Sergio? Gabriel. Sí, 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 aún a través de la luciérnaga. A través de la hermana y un programa que nunca entendimos por qué era la medianoche empezando la madrugada. Bueno, pero también le tenía su espacio en la luciérnaga en Caracol. Quiere que le dé un dato. Quiere que le dé una pequeña estadística. Sí. ¿Sabe cada cuánto apuñalan a una persona en Bogotá? Cada cuánto, doctor. Cada dos horas. ¿Le gustó esa estadística? No, señor. Cada dos horas le dan una apuñalada a alguien en Bogotá. Pregúnteme, contésteme si así se puede vivir. No. No, pues ¿a quién le dan ganas de salir a la calle así? No, miren que ayer revelaron cifras. En Bogotá, ¿cómo vamos? Reveló cifras de su informe semestral. Y bueno, durante el primer semestre de 2019 se registraron 58.092 hurtos a personas en Bogotá. Se pusieron denuncias, denuncias. Denuncias. ¿Cuántos fueron los hurtos? ¿Cuánto es lo no denunciado? Porque la gente dice, ¿para qué denuncio? Sí, si no hacen nada, exactamente. Para que un juez me maltrate, para que el policía se burle de mí, para que finalmente no pase nada, pues me economizo la vuelta. Para que pierda usted un día completo en el proceso de llevarlo a la URI, de presentarse ante Medicina Legal, de esperar a que un juez los atienda, de esperar a que el fiscal lo escuche. Y muy probablemente en el trabajo le van a decir a usted, oiga, vea, yo lo contraté para que trabaje, no para que haga fila. Sí, no, miren que a mí una vez me robaron por suba. Y bueno, yo hice todo el proceso, hice todo lo que había que hacer. Y después me llegó una carta diciéndome el proceso parchivado. O sea, uno hace todo lo que tiene que hacer. Uno demora casi dos días haciendo eso para que le digan a uno el proceso parchivado. Bueno, queridos amigos, y en un minuto estaremos con un gran experto en temas económicos, con Alberto Bernal, amigo de esta casa, porque parecería que estuviéramos al borde de una recesión económica mundial. Temas que nos resbalan a nosotros. ¿Qué está pasando en la economía del mundo? Entre otras cositas. Y lo que hizo la FED bajando la tasa de interés y el efecto que eso tiene sobre el dólar en Colombia. ¿Qué pasa si el dólar se pone a 3.500, 3.600 o 3.700 pesos? Pregúntele a Carrasquilla en qué le queda su presupuesto fiscal, su equilibrio fiscal. ¿En qué le queda? Cuando el gran deudor que hay en Colombia de dólares es el gobierno colombiano. Entonces el gobierno colombiano es el primer amigo del dólar barato. Es decir, es el gran enemigo de los exportadores, de los que compiten con productos importados. Esos son los contrasentidos de una economía que, como está diseñada, no funciona. En un minuto, Alberto Bernal, economista, columnista de portafolio, estratega en jefe de XP Securities, estará con nosotros en la hora de la verdad. Y les hablábamos... ¡Hanloido! ¡Hanloido!